Hola, mi investigación es ecología de aprendizajes para un posgrado en línea. Soy Ana Beatriz, doctorante en educación de la generación 2018-2021. Mi tutor es el doctor Rafael de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y mi cotutora la doctora Rita de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La sociedad del conocimiento y las TIC son parte de la era digital, generando nuevos comportamientos en el ser humano. México se incorpora a la sociedad del conocimiento a través de la calidad educativa y las instituciones de educación superior son el instrumento para cumplir con el objetivo, gracias al desarrollo y divulgación del conocimiento científico. A continuación, planteo el objetivo general, pretendiendo dar respuesta a la pregunta de investigación. A partir del estado del arte, se identificaron las dimensiones de análisis con las que se espera dar respuesta a la presente investigación. La UNESCO pretende garantizar a través de las TIC una educación inclusiva y de equidad con calidad y oportunidades de aprendizaje para todos. Además, la OSD define a la educación en línea o virtual como aquella que, ayudada por las TIC, promueve y mejora la educación superior, destacando en ella la importancia de los recursos educativos abiertos y las TIC como democratizadores del conocimiento. Por otro lado, Anuye reconoce los saberes en la economía del conocimiento como agentes de cambio que aportan a la sociedad del conocimiento, encontrando en la educación 4.0 la transición de las TIC por las TIC, Tecnologías de Aprendizaje y del Conocimiento. Para la educación en línea, el diseño instruccional permite organizar la enseñanza y facilita los aprendizajes, quedando expuesta su importancia en esta pandemia. La Universidad Da Vinci es una institución de educación superior mexicana en línea con más de 15 años de experiencia, concebida con un sistema de aprendizaje abierto, flexible, mediado por las tecnologías y que aplica los recursos educativos abiertos. Uno de sus programas es la maestría en tecnología educativa. Es de tipo profesionalizante e inscrito en el PNPC del CONACY, con el objetivo de que sus egresados sean especialistas en diseño instruccional mediados por las TIC para programas educativos. Ahora bien, al conectivismo le interesa saber cómo, qué y dónde se aprende utilizando las tecnologías. El ciclo del aprendizaje inicia encontrando el conocimiento en la red. Este se desarrolla en el individuo y se devuelve retroalimentando en la red, creando una economía de aprendizajes o aprendizaje en red. De esta manera, se ofrece una explicación del aprendizaje en la era digital y la intervención de los individuos dentro de la sociedad del conocimiento. El término de diseño instruccional cambia por el de ecología de aprendizajes. En este sentido, la investigación se lleva a cabo en una y es completamente en línea que cuenta con los recursos tecnológicos pertinentes y está alineada con el movimiento de aprendizaje abierto, facilitando la aplicación del conectivismo a través de una ecología de aprendizaje para promover el nuevo conocimiento, ayudando a cumplir con las exigencias de la sociedad. Durante el 2019 se realizó la movilidad educativa en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Además, se participó en el Congreso Internacional de Educación Curriculum 2019 de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y en julio del 2020 se publicó un artículo científico en la revista Educación de la Universidad de Costa Rica. Espero y haya sido de su interés. Gracias por su atención.